muy buenas mi tubios a un nuevo vídeo de celda de cosas wisdom continuamos la historia tenemos que viajar al oeste al este vale aquí así que vamos a vender el viaje desde aquí de teletransporte para completar el tercer punto de las diosas y a ver si conseguimos podemos llegar al final del el juego vamos allá bosque sudalia oye aquí no era he perdido por donde podemos llegar ahí podemos saltar esto desde aquí esto es lo de los zora el camino no podemos saltar eso esos árboles hasta que en el punto el juego nos dejaría está bien alto eso ¡Ah! ¡Ah! No vale una más, ¿no? ¡Nah! ¿Y si uso la plataforma? Bueno. Bueno, pues... He hecho el punto. Estamos aquí. Hay enemigos. Vale. Vamos. Temorizamos este... Moblin con espada. No sé por qué no lo teníamos todavía. Tenemos un sello. ¿Y si no? ¡Nah! ¡No! ¡Nah! 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 No, ese señor no lo tenemos Aquí hay un soldado Mira, el transporte Fantasma de farrones Bien hallado, Alteza Estoy investigando los lugares donde han aparecido brechas Tal y como vuestro padre ordenó Me he adentrado en el pantano de farrones Para explorar ningún sitio Tratado de una inhóspita región plagada De monstruos que retrocutan al tocarlos Ella también habita una misteriosa tribu Alteza, tened un sumo cuidado Si decidís seguir adelante Todo acuoso Desapareció Una rana Pantano de farrones ¿Dónde queríamos llegar? Este lugar parece estar lleno de brechas Vamos primero a investigar a lo más grande La rana es buena Pues mala Parece buena A ver una taca Deku Viendo la pinta que tienes No aportes Deku El prospecto me dice que estás de visita Si tienes alguna pregunta Puedes responder ¿Dónde estoy? Estás en el pantano de farrones Un lugar osco y peligroso Ya, te asalta la debilidad Te arrancarán el menú a abrir Y cerran los ojos ¿Y a saber algo más? Deku La tribu duda está siempre A la vanguardia de los tiempos Y para polvo Somos los tan adorables Y imponentes Que casi cuesta creer Que seamos reales A ver si corre de aquí al lado Le he cogido el gusto De enterrarse en el suelo Y es tan En la nueva conversación Vas a tener que arrancarlo ¿Quieres hacer algo más? ¿Y cómo lo arranco? Venga Afuera Ya se ha arrancado Ya me has sacado con el superficie Puedo responder tal vez que preguntes ¿Y el pantano? ¿Puedo contarte cosas sobre los monstruos Muevo atracios Sobre los monstruos eléctricos O sobre las últimas bodas ¿Qué prefieres? Últimas bodas Hace poco que se ha aparecido Una enorme y oscura cosa puta En el pantano de Farronet Y algo de azúcar Que se produce allí Es muy popular Entre la tribu de Eku Si quieres probarlo Vea dulce de rincón En la zona norte Del pantano de Farronet ¿Puedo contarte cosas O sobre los monstruos De nada ¿Ves? Corre Aquí aparentemente no hay nada Parece raro Con todas las fibras que hay al lado Más de aquí Aquí es donde tenemos prisioneros A la gente que hace barrasadas Y eso incluye el robo Aquí es donde Bueno No me voy a dejar entrar Voy a hacer una fecharía Qué rico Qué delicioso Al principio me dio Esco pensar que era la tela De la que soltaba un monstruo Pero al final resulta Que ese algodón Está riquísimo Una preocupación Cuando esa oscura cosa picuda Apareció en dulce rincón ¿Y quién iba a pensar Que la gran araña Iba a salir de la arena Para hacer esta Delicia? Y que lo digas Con su tela Está deliciosa Se comen la tela Que produce un monstruo Tiene toda la boca pegajosa Si no se te ocurriría comer de eso ¿Verdad Zelda? Volver malos O algo Oye ¿Qué es cierto Que tienes una tarjeta de cliente De dulce rincón? ¿Cómo que va? No imagines cosas raras Es muy sospechoso Que tienes que negarlo Intentes negarlo Con tanta vehemencia Sería Pikachu La voz Esa no No sé Esta es misión ¿Existe algún tipo de conexión O algo O sea que me puede Esas ropas Me dicen exactamente Lo que eres Más de pueblo Que las amapolas Tengo una pregunta Para ti ¿Has visto la lluvia alguna vez? El pantalón Es el sitio ideal Para darse tanto un baño Como de sol Como de lluvia Pero últimamente He notado algo Siempre empieza a llover Con el sonido Que hace algún tipo de ser No me cae duda De que esa es la causa Pero quiero confirmarlo Para llegar al fondo De todo este asunto Ahora que te he comentado esto A ti también Te pongo la curiosidad ¿A que sí? Te ve en la cara ¿Qué te parece Si unimos fuerzas Para resolver este misterio? Por lo que me está costando a mí Tú serás de gran ayuda Bueno, lo que tienes que hacer Es traerme el bicho Cuyo sonido Está realizado con la lluvia Lo encontrarás cuando llueva Yo tengo mucho tío ahora Así que Lo dejo en tus manos Un cofre ¿Esto es una fechoría? Mantequilla Hasta la manteca O lo que sea A ver con este Esta es la ciudad de Kuk ¿Qué comes? El dulce del momento Es el algodón de azúcar Nunca me canso de degustarlo Y gracias a la gran araña Que podemos disfrutar de él ¿La gran araña? Es una araña enorme Que apareció en el mismo tiempo Que la oscura cosa picuda Gracias a esta delicisa tela Que he estado dejando por ahí Podemos disfrutar Del algodón de azúcar Y dice que cerca de la Cerca de la oscura cosa picuda Puedes ponerte hasta arriba Del algodón de azúcar Ve a Dulce Rincón En el norte Si quieres probarlo Aunque se reservan El derecho de admisión Esta es la tarjeta De esos dos Y el algodón de azúcar Pero es un rollo Tener que ir a buscarlo No, me gustaría Tener una oscura Cosa picuda cerca Yo fui quien probó Primero el algodón de azúcar La moda empezó conmigo Muy bien La gran brecha está ahí al lado En la cosa picuda Justo En el rincón A este Soy dolor de las manjares Que ofrece la tienda Que hay al lado Manjares Me refiero a los incomparables Zumos y batidos Que hacen Aunque ahora mismo Toda la tribu Está obsesionada Con el algodón de azúcar A mí no me importa Que los zumos Ya no sean los más Yo los seguiré comprando Yo también Les da un zumito El jefe De la franquicia Bienvenida Miriendo de zumos En el lugar indicado Para hacerte los zumos Más deliciosos El proceso Super de tierra Marelo Estoy interesante Podría poder hacer Más de uno A la vez Vamos en la manzana Con el cactus A ver qué hace Una combinación ¿Qué me ha hecho entonces? Resistencia al rayo Esto me interesa Porque si No, no, no Vamos a probar otro ¿Vale? Lo último que hacemos Más rápido Uy, espérate ¿Qué saldrá de esto? Vale Tiene zumos de percadas de Q Delicias para todos Por paladares Uy, la araña esa Quizás me interesa Como enemigo ¿Por alguna cosa? ¿Qué mandamos? ¿Qué mandamos? Ya Los corromos más tontos Del lugar, ¿no? No, no, no Vale ¿Qué mandamos, esa? ¿Qué mandamos, esa? ¿Qué mandamos, esa? ¿Pienso pisar eso y luego algo? ¿O la brechaza? Hace que la brecha se ha abierto en el interior de este edificio Voy a ver si es posible crear un portal de acceso A ver si hay un sitio donde lo conseguiré Tengo la puerta a cerrar, tú no puedes pasar, Zelda ¡Eh tú! ¿Qué haces aquí, plantada? Puedes pasarte la vida así, pero no te dejaremos entrar en el dulce rincón ¿Dulce rincón? Esa es la reacción del corcho que me dice que no eres de aquí, ¿verdad? Vamos a ver si te enteras Dulce rincón es el sitio de muda para hincharse a dulces Es que formas parte de su selecta clientela, claro Si quieres entrar necesitas una tarjeta de cliente Dicho lo cual te informo de lo que ya se han entregado todas Sin tarjeta de cliente no se puede pasar, así que esfúmate Mira, la brecha está ahí dentro ¿Dónde podemos encontrar una tarjeta de esas? Hay que robársela a aquellos dos Entonces si se la robamos nos van a detener Y entraremos en la cárcel La tarjeta de cliente Digo que el deco del estanque del amor es miembro ¿Qué estanque? Estanque del amor está al suroeste Allí el romance se respira en el aire Estanque del amor al suroeste En vez de dársela a este Ay, mía, lo digo Lo digo a la cama Muy bien, muy bien, Zelda Grande Uy, estoy liado Ya veo aliada, ¿no? Estoy viendo La rana si es el bicho que canta, claro Yo tengo que matar la rana yo para Para que se tiene más acaso Hostia Ya, el del amor ¿Está ahogando o qué? Cortas mis hojas Por más que espero, no aparece Tiene que yo no le gusto Está en el otro lado de la brecha Así que se ha llevado un buen disgusto Creo que sabrá algo sobre la tarjeta de cliente Que necesitamos Guau, qué faena Cuanto alboroto No va a aparecer Eso es porque me odia La tarjeta de cliente Ahora no es el momento ¿Por qué no viene? Vamos Tiene que poder crear un portal de acceso A la brecha de aquí Pues, ¿qué has hecho? ¿Ese agujero? A ver si vas a estar ahí dentro Quizá No sé para qué pregunto Las hojitas de mi cabeza Me dicen que es así ¿Por qué me estás esperando? ¿Que ya voy? Vamos, Zelda Hay que recatar a dos Ahora se han metido los dos Percibo la presencia de mis compañeros Están atrapados Se encuentran en cinco lugares distintos Los recatamos todos Y se cerraron esta brecha Bueno, he de esperar Ahora que está completamente paralizado Soy Solo tú y Link Sois capaces de moverse aquí Es que debía de sentir Mucha preocupación Para adentrarse en esta brecha Espérate que te estoy viendo Te estoy viendo Hay uno ahí Dejad de la ropilla, tío Ir al enemigo No le hacen daño Sí Aceite en la coraza, ¿no? Vale, eso como lo quemo Vale, ya está Regresa a mí No le ha dado tiempo No le ha dado tiempo No le ha dado tiempo Me也是 Así Vale ¡Voy a engañar! El tío va allí Eso es Muchas gracias Hostia No pasa nada Vale, esto está No Estúpido, tío ¿Dónde están las otras? Están dos bolas No, no, no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hostia! ¡Oh! ¡Qué pasosito! ¡No se me traes! ¡No te pierdo ahí! como lo de los corazones, me falta una porción, idiota me lleva a la cama hay una puerta ahí, aquí abajo que hay, joder tío los bichos estos, otra puerta, vamos a la de arriba se va a pasar, toma ¡Gracias! Vale. Vale. I know. Joder Dale, Zelda, dale Dale, dale Mira allí Voy a lanzar un cubac Que vaya para allí, tío O sea, una tontería Me dio una mierda de... Bueno De frutita o... No Joder Eso puede saltarte ¿Cómo la paso? Es que no se tire, tonto Ya no puedo saltar ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No! ¡No pasa, tío! ¡No! 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 ¡Vale! 50 rupias 10 minutos para 50 rupias eso tiene que haber puesto el corazón hostia hostia, esto sí que lo necesito esto lo necesito, sí, sí vamos a pelear con él, tío bueno, no funde no funde me funde, pero bien funde lo necesito lo necesito y se quedará ahí se queda ahí no oh, gran pajarito ¿dónde está el embacate? pide 5 qué delicia el algodón de azúcar aquí también está buenísimo yo fronde no es justo que sólo tú vivas tan cerca de la cosa picuda me cambio por ti puedes al borrarte de algodón de azúcar que suerte la tuya estoy empezando al principio pero hay que me desapareció en media casa tengo un problema de los gordos pero puedes comer toda la tela de araña que quieras o no bueno eso sí no te quejes que mantienes una tarjeta de cliente de dulce rincón pero la vidora de verdad y que estoy en apuros ojalá pueden que pudiese ayudarme qué desastre porque nadie me hace caso la tarjeta de cliente la tarjeta de clientes y yo tengo una pero ya hablaremos de eso más tarde otra brecha los compañeros de tríague pero ajusta este compañero de traigo qué bueno lo ponga qué bueno compañero qué arda qué bueno qué bueno ¡Gracias! Se la fundó sola Vamos dos Ah, chicas, ¿podéis volver? ¿Ya que habéis tirado algo? Estás que ardes No se hagan No se hagan ¿Dónde tengo la arañita? ¡Oh! ¿Qué? Eso es... ¡Ay no! No, no salta la bomba. 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 A ver si lo he entendido bien. ¿Has sido tú la que has hecho desaparecer la cosa, Picudo? Uy, me voy a detener. ¿Pero cómo? ¿Cómo has podido? Por tu culpa se nos acabó el comerte la araña. Con lo rica que estaba. Tía, ¿qué se le ocurre? Tía, ¿qué se le ocurre? No, no me lo creo. No me lo creo. ¿Qué haces? No me lo creo. ¿Qué haces? No me lo creo. Es el centro tuyo. Es el centro tuyo de tan tamaño perfecto para sujetar algodón de azúcar. ¿Cómo que? Para sujetar algodón. Tengo mucha hambre, así que me basta de echar. Al... La gronda azul que me espera. Eh, la llave... Oh.. Complicado. La llave de la celda Celda ha conseguido, la llave de la celda ¿Puedo usarla para salir de aquí? ¿Esa soga? Ah, pero es el mejor Tiene infiltración ahora, eh Cuidado Ah, puedo abrir todas ¿Me han quitado estas rupias? 1140 rupias, no te las perdonas Eh, no vale, eh Me interesa saber el camino de arriba Donde me lleva Este es el único camino No esperaba que los Deku me apresaran, eh ¿Te las gerdo? Oh Hola, Garcel, ¿sabes? Dale Los vuelto a cerrar aquí Parece que no te han quitado la llave de la celda Vale, ahora sabemos que es el único camino No puedo transformar tampoco No puedo matar a los Deku Láser No puedo imaginar Una orden 55 aquí Un orden 55 aquí ¡Hasta! ¡Hasta! ¡Hostia! ¡Hasta! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, 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 no. Imaginación es tuya, tío. ¿Qué pasa? No entiendo mucho. He tenido que sacar una cama. Esto me lo muevo. ¿Qué pasa? lo necesito esto lo necesito sí o sí lo necesito ¿sí? ¿sí? ¿qué? ¿qué? ¿GIVE lane? ¿qué? 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 ¡Suscríbete! ¡Eh, eh, eh! El plano, tío, y el joystick Tampoco va muy fino ya Tendría que llegar, ¿eh? Va, lo voy a dejar para Para cuando Cuando tenga todo Porque aquí no sé cómo voy a Cómo voy a sacar la cama esa A ver, desde aquí a lo mejor puedo empujarlo ahora Esto la cama ha sido así El taburete, hay un taburete No No me jodas Porque se ha roto el taburete Me va a desaparecer la planta de estas Hostia No 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 Llegar a cero Hostia tío, es que no se ve nada ya Hostia tío, es que no se ve nada ya Hostia tío, estoy rayando a mil Hostia tío, es que no se ve nada ya Hostia tío, es que no se ve nada ya Hostia tío, es que no se ve nada ya Hostia tío, es que no se ve nada ya Creo que nos haya devuelto todo Pero aún no me he recuperado el mal trago Se da limpio luego, ¿vale? De hecho las bolas de fuego las quemo todos Vale He recuperado todo ¿Me pueden devolver a la prisión? ¡Ojo! No creo, ¿no? A sobre el corazón Así, sí ¡Epa! Tenemos 11 Y el otro camino Lo teníamos Este de aquí ¿Y si te dan miedo los monstruos? Pues creo que es imposible razonar con ellos Además tiene un aspecto tan deseable Que da un poquito de asco mirarlos No te falta Al final lo mejor es evitar Establecer contacto visual con ellos Mirar con los monstruos ¡Suscríbete al canal! ¿Es posible avanzar para salir por el agujero? ¿Qué hay fuera? Hasta la única salida entonces Si se acabe al otro lado Me detendrán No sé qué me hago aquí, tío ¡Suscríbete al canal! Explode aquí Le ganan a arropiar ¡Ah! ¡No llega, tío! ¡No llega, tío! ¡No llega, tío! ¡Ay, tío! ¡No llega! ¡Oh, podrillo! ¡No llega! ¿Cómo? ¿Cómo subo la corriente? ¿O más en la caja? No puede. ¡Chao! no puede tampoco ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Te encuentras bien? Es quien estaba junto a la brecha Me he venido a darte las gracias por haberme librado De la cosa picuda que se traigo a mi casa Al principio tenerla tan cerca me parecía una maravilla Pero al final acabé hasta la Cocorota Me dieron una tarjeta de cliente para el dulce rincón Pero ya no la quiero ¿Y si no la quiere? Entonces no la podemos quedar nosotros ¿Quieres mi tarjeta de cliente? Si no pides ninguna otra cosa Con gusto te le doy señal de agradecimiento Vale Irónicamente estuve a punto de tirarla En fin Ahora ya puedo irme Adiós Ya tenemos la tarjeta de cliente Vale Ahora tenemos que ir Hacia este aquí al lado ¿Y esto? ¿Ya estás aquí otra vez? Ya te hemos dicho que sin tarjeta de cliente No puedes entrar a dulce rincón En la cara ¿Qué? ¿Es una tarjeta de cliente? ¿Por qué no lo has dicho antes? Abrimos la puerta ahora mismo Disfruta de los dulces hasta el arte La tarjeta de telaraña es genial Y podemos comer todos los dulces que queramos ¿Quién eres tú? Eres cliente de dulce rincón La brecha Se las comer Yo voy a saber qué hacéis Algo de un de azúcar ¿No lo veis? Quiero que se viene encima ¿Y quién te aguante? ¿Eh? ¿Eh? Alguien nos ayude O no, la cosa picuda se lo ha zampado No querrás correr La misma suerte, ¿verdad? Pues no Y ya salen solo monstruos Se traga a la gente No pensaba que fuese tan peligrosa Ahora han desaparecido para siempre Y cerramos la brecha De donde deberían regresar ¿De verdad? Un momento La cosa picuda desaparece Ya no podremos comer algodón de tela de araña ¿Qué prefieres? ¿Algodón de azúcar O que regresen tus coleguillas? Pues No hay duda Deberías ponernos en marcha No sé qué está pasando exactamente Pero ayúdanos, por favor Pues creo que me quedo con algodón No, es broma Suerte dentro Altura Vacío del pantano de Farone Vamos Hostia Ha pillado Bueno Ni de alcanza esto Descaso Mientras Paga más lentísimo ¿Por qué no quema? Ahora Espera Te ha hecho daño ¿Cómo le haces? Las chicas a disfrutar Lo queman Tío ¿Por qué no queman? Ah, porque está lloviendo Que bueno soy yo ¿Y eso da poco? ¿Y eso da poco? Nos mata, ¿no? Nos mata, ¿no? No se hace nada, tío Este sí Vale Es que en un momento Se ha encendido Uno Párete Que no salta, tío Ahí Oh Un cofre Ahí atrás Un cofre Un cofre ¡No! Necesita la rana, yo creo Bueno gente, la vamos a dejar aquí Yo creo que aquí necesito la rana que cante Y que empiece a llover, porque justo allí llueve Y aquí no, entonces yo creo que Necesitaremos enfocar aquí la rana Y que cante para poder entrar a la A la mazmorra, es un buen lugar para dejarlo En el siguiente entrenamiento La completaremos, espero que os haya gustado este video Si habéis dado like y suscribiros al canal para más Y nos vemos en el próximo Hasta pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!